¿Estás contento? Te veo así como Puyolín, cantando. Es que huele bien, ¿eh? Hombre, claro, verdad. La receta de alcalá, de alfista, hasta jitomate. Es para plátano macho. Y viejo vas a ir. Como Sipi y Zappi, yo sería Sipi, tú serías Zappi. O como Meloni de... Epale. Yo soy Meloni. ¿Fueron Viruta y Capulina que sería Viruta? No, por supuesto, él. ¡Despierta! Lo que hay que hacer es para tragar. ¿Qué vas a hacer para tragar? Pues la cena. Hay gente decente. ¿Por qué esa palabrota de tragar? ¿Por qué esa palabrota de tragar? Que lo tragas tú cuando estás... Yo como. La hermana... ¿Te gusta la carnita? Me gusta la carnita. Y las tortas hechas. Y las tortas hechas hoy. ¡Ey! 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 Bueno, señores, señores, hoy, con los huevos de Alcalá! Desde la Ciudad de México, les trago con los huevotes de Alcalá. Gilberto. ¡Qué huevito! ¡Soy chiquito! ¡Soy avestruz, Gil! ¡Soy avestruz, Gerardo! O sea, por eso te dicen que eres muy huevón, pero no. No, es que tienen manos ustedes muy grandes. Yo soy así de... Así nomás de este tamaño, mi queridísimo. ¿Eh? ¿Dónde andan? Que los veo muy borrosos, compañeros. No, borroso el rojo, porque... Ahí está, en tus tierras. Yo estoy en mi casa, trabajando, antes de salir a programas de televisión, antes de hacer columnas periodísticas. O sea, yo sí trabajo, ¿no? Me estoy haciendo imbécil como tú. No, a ver, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Dijeron Gustavo. Yo sí, Gil. Yo sí, Gil. Ando en tus tierras. Ando en tu coño, pero yo sí, lo estoy haciendo, güey. Un ratito. ¡Ah, qué rico! O sea, ahí quienes confunden, de verdad, está muy cabrón que confundan que la pandemia son vacaciones, la neta. No, no, güey, pero los niños sí necesitan ver un lugar con área verde, güey. Pobre sí. Eso, muy bien, muy bien. Está muy bien. Ahora, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Me parece el jardín de la tienda de Alcalá, cerrado. Oye, oye, oye. ¿Qué vamos a cocinar esta noche? ¿Qué vamos a deleitarnos? Porque eres un desastre. No tienes invitado. No tienes vergüenza. No tienes dignidad. No tienes... Tienes una barbaridad, pero sí la tienes. No tengo madre. No, a ver. Verás que es de León Obregón, no tienes virginidad tampoco. No, sí tienes. No, bueno, ya. Padre sí, madre me sabe. Pero virginidad, tal vez, ya tiene un tiempo que no. Oye, verás que es de León. Algo tenemos que sacar. Hoy la gente está muy relajada en la pandemia. Todo el mundo sabe. Cuando estamos en el... Bueno, es que ya no sabe uno entender a quién le va a hacer un ocaso. Al señor Rafael, a señora Sheinbaum, al señor presidente de la República, con todo respeto, a los gobernadores de los estados. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es la realidad de este país? Primer punto, tendrías que tener un invitado hoy, pero no lo tienes. Eres un desastre, ¿no? Número dos. Tendrías que deciros qué carajos vamos a cocinar porque vamos atrás de ti, pero como a ti te gusta hablar de política, hablemos de política. No, no estamos hablando de política. Estamos hablando de realidad. Es que son dos cosas diferentes, ¿no? Es que me dijeron. Tienes todo la vida. Bueno, ¿qué carajos vamos a cocinar? Vamos a hacer los huevitos revueltos. Hoy, como todo el mundo en su casa... Mira, tengo listo esto para hacer la salsa. Va a ser los huevos ensalsados. Ándale, ya ves. Tú ya tienes... Ándale, a ver. Ya habíamos platicado. A ver. Venlos guiando, ¿verdad, querido señor? Venlos guiando. Primero agarras una madre de estas, que no sé cómo se llama. Una cazuela, una olla, una... ¿Cómo se llama esta madre? Esto parece como una jarra para salsa. Ahora, Gilberto, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no trajiste invitado hoy? Porque me hablaron a la mera hora. Mira, aquí están los chilitos antes que querías. Son los chiles de este... ¿Cómo se llama este? A ver. Se parte el jitomate en cuatro. Se echa. Claro. Aquí está el jitomate. En cuatro, ¿sale? Sí. Después ya que está muy bien hecha. Muy bonito. Vamos a ponerla así. Esto está haciendo la salsa, ¿sale? Claro. Gustavo, ¿por qué no invitas a nadie? ¿Ya nadie te quiere o qué? Ah, ya no. Ustedes que son... Ustedes que son... ¿Cómo no, Gustavo? Caldón, no, no. Culantro. Culantro. Cilantro, cilantro, cilantro. Culantro. Culantro. Cilantro. Tú me enseñaste eso. Decías, vamos al culantro. Y me llevabas ahí al lugar. Ahora sí vienes con todo, ¿verdad? Desde León, ¿eh? Oño, pues es que como no tienen invitados y son un desastre y son un verdadero caos, miren nada más lo que va a aparecer en pantalla. Vean lo que va a aparecer en pantalla porque siempre les tengo que salvar. A ver, a ver. Malditos infelices. Vean nada más quién está ahí. Vean nada más quién está apareciendo. Vean nada más quién está apareciendo. A ver, a ver, a ver. Oye, pero espera que dejen que voltee la pantalla. Que voltee la pantalla. A ver. Voltea la pantalla, animal. Ahora es bueno el argentino mexicano. ¿No se puede voltear a ustedes? A ver, a ver. ¡Hola, Hugo! Así para verte bien, carrito. No se pueden acostar, güeyes. Espérate. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Qué nada más! ¡Qué pelos, güey! ¿Qué pasó, Huguito? ¿Qué onda? Oye, me dijeron que muy formal, que no sé qué. Oye, somos formales, güey. ¿Cómo no? ¡Ah, mira! ¡No! Oye, ¿y este personaje? ¿Y este personaje de la vida padre? ¿A quién es? Pero yo digo por la ropa, güey. ¡No está bien reconocido! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mirardo! Este personaje de la vida padre, ¿a quién es? ¡Mi querido Gilberto! No, sigue siendo bueno, no bueno. Pero, pero, ¿qué le hicieron? No, 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 ¿no se puede uno perjudicar tanto en la 4T? ¡No, no, no! ¡Esta no puede ser! Entre la 4T y la pandemia me están acabando, mi querido Gil. Pero mira... ¡Hugo, no! ¿Qué pasa? Tengo el producto este para descolorarte. Mi querido Gerardo, hermano. Oye, tengo una pregunta. Hermano, te ves muy guapo. Te ves muy guapo. Gracias, pero déjame... Es que, espérame. Había puesto en horizontal esta madre. Aguántame tantito, que tengo el set aquí. Gustavo Calderón. Carrito, qué gusto verte. Aunque sea en la pandemia, el güero. Con esa elegancia. Muy bien. Oigan, aguántame tantito, aguántame tantito. No le digas mentiras, Gustavo. Eso no es elegante, no es ni madre. Es espantoso eso. Oye, sí, tampoco. Ya sé que el güey... ¿No seas envidioso que a mí no te salga pelo? Pero es nuestro amigo, güey. No, a mí sí. Yo tengo pelo, pero no, pero, pero, pero no. No, este, así como, 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 como pelos de lote. Oye, espérame que no se queda esta cosa. Oye, Charro. Pero, ¿por qué, por qué tengo que poner el celular de forma vertical si en todos lados en donde robo lo hago de forma horizontal, güey? A ver, ya va yo. Eso sí, lo sé. Qué bueno que lo dijiste tú. Qué bueno. ¿Eh? Oigan, chavales. Oigan, chavales. ¿Cómo puede ser que no me hayan invitado a cocinar, mi querido Gerardo? Mira, te voy a, te voy a mostrar lo que tengo aquí. Mira. Estaba preparado, güey. Nosotros estamos haciendo unos huevotes, unos huevotes de verdad. Mira, güey. No es la jadecook del negro que tanto te gusta, pero, mira. Tenía todo, güey. Todo preparado, cabrón. Oye, Hugo. ¿Cómo está? Te diste una puesta. Bien, bien. A todo dar. Déjame, me quito el saco. Me habían dicho que formal. Bien. A todo dar, hermano. Este, no, no. Fíjate que yo no apuesto. Sigo igual. En ese sentido. Solamente, pues, por probar un rato algo diferente y ya, ¿no? Claro, claro. Me lo has puesto de rosa, güey. Nada más llevo como dos meses probando, ¿no? Según esto, iba a ser un fin de semana y ya, pero bueno. Oye, ¿y lo del pelo güero es por algún tratamiento en especial, por alguna marca de tinte que te esté patrocinando o por nada más para hacer el ridículo? Lo acabo de decir. Como siempre, no has cambiado, no me escuchaste. Hacer el ridículo. Para hacer el ridículo, porque de repente, cuando uno deja, ya digo, se cansa de hacer el amor diario en la pandemia, pues ya empezará a hacer las cosas, ¿no? Oye, Garrito, o fue porque ya pusiste una estética, o fue porque ahora vas a poner una estética. No, 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 para nada, para nada. Hemos puesto otra rosa, pero no estética. Le vas a hacer la competencia a Michi. Le vas a hacer la competencia a Michi. Ese es el artista. Le vas a hacer la competencia a los otros dos. ¿Cómo se llama quién? ¿Nos puedes dar nuestro horóscopo del día, por favor? Fíjate que es lo único, lo único que me falta, la verdad. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te metes? ¿Estás en la radio todavía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi querido Gerardo, te oigo, es que voy por la salsa. Sí, sí, sí. Lo que veo es que a ti cada vez te va mejor, porque la cocina está más grande. Más grande de la que yo pronuncié. ¿Dónde está robando, Charri? ¿Dónde está robando ahora? Ahí les va. Seguimos en TVC Deportes, como, bueno, supongo, como sabrán. Si no, pues David se habrá dicho. ¿Y el doble... ¿Tú eres Gerardo Bobadilla? No. No, 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 no. ¿Cómo, Gerardo Bobadilla? Hoy un saludo a Bobo. Un saludo a Bobo. Mira, más le estoy tirando todo. Un saludo al buen Gerardo. Le quedó muy bien. Especialista en box. Mira, mira, Guito. Ah, no se ve. A ver. Ay, güey, ya se me cayó. Cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, rápido, rápido. Y también en W Deportes, ya sabes, ahí tenemos todo, todos somos la estación que no brincamos de un lado para el otro, que ahí seguimos con todos los eventos y todo, ya sabes, ¿no? Oye, ¿a quién te refieres? ¿A donde estaba, veas? No, pues ahí estuvo él, pero ahí estamos con el profesor. No, no. No, con varios, con los amigos, ya sabes. Ahora, ahora, ahora es profe. Órale. ¿Está bien? Ahora es profe, ¿cómo ves? De profe a profe. Oigan, no, pero, a ver, ahí les va. O sea, todos cocinan a la vez. Esa no me la sabía, les confieso. Todos, todos, todos. No, pues cada quien de su lugar de origen, mi querísimo Hugo Marcelo. Hombre, somos unos malditos chefs ahora. O sea, el deporte nos vale madres, pero de que hacemos esto, muy bien lo hacemos. Sí. Con su sala distancia. Está bien. Con su sala distancia. No, aparte, aparte, ¿qué vamos a platicar hoy? Yo todavía sigo con todas las noticias de ayer miércoles, en donde, qué manera de haber cosas, ¿no? Exactamente. De todas las ligas, Gerard Gil, los positivos del arbitraje, cancelación en Liga Mexicana de Béisbol, cancelación del maratón, todo, todo, todo negativo. Ayer miércoles, hoy es otro día diferente, ¿no? Afortunadamente. Ahora, te digo una cosa, está por... Yo no sé si vaya a oficializarse, pero también se va a cancelar el Gran Premio de México, cosa de la cual le conviene a la empresa, sí, cancelarlo. Fíjate, ¿tú sabes cuánto es el gasto promedio de cada espectador que va al Gran Premio de México? ¿Cuánto? Uy, a bote pronto, te digo... ¿Los tres días? Pero ya en el momento debe ser carísimo, güey. Tienen un promedio de... ¿Tres mil pesos? Cuatro mil. No, 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 de dos mil dólares por fin de semana por persona, entre boleto, esquilmo, bueno, que la gorrita, que la mercancía, que el chupeta, papapa. Claro. Eso está saliendo de una derrama verdaderamente increíble de dinero que si no hace esa puerta cerrada pues no vas a ganar un maldito centavo y ellos pagaron millones de dólares por tener esa fecha. Les conviene que lo quiten. ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Yo pensé que te refería solamente, quitando boleto y todo eso, digamos que lo que uno va, come, chupa y compra de souvenir, ¿no? Más o menos yo le calificaba cinco mil pesos, ¿no? Sí, no, increíble. Entonces eso, fíjate, le sumas a la Liga Mijera de Béisbol, le sumas a los juegos de las grandes ligas, a los juegos, el partido del NFL, los del NBA. O sea, no hay nada en México, el Maratón, ya no va a haber nada. ¿Te digo algo? Lo comentaba con unos amigos hace unos días, qué bueno que fui a todo el año pasado, Calico. Neta, ¿eh? Alba, que al... Hasta lo que no lo entiendo, Gilberto, fui. Porque... Sigue robando, sigue robando bien. Sigue robando bien, Charrito. No, pero como aficionado. Ah, yo creí que era Chayote. Yo creí que... No, no, no. Algunos, no, August. Algunos a trabajar, sí, como siempre. Y a otros, no. A otros fui como aficionado, fui con Carlita, amigos, ya sabes, lo que hacemos siempre, ¿no? Oye, pero es verdad. Hemos sido afortunados porque hemos visto todo eso. Muchas y muchos de los... Pues los yo, todos gratis, ¿eh? Esa es la verdad. Yo algunos, yo algunos. Tengo una pregunta para hacer de Gerardo. Tengo una pregunta para hacer. Sí, mi querido Hugo, lo que usted desee, yo le voy a contestar lo que usted desee, mientras que le corto, me parto los huevos de Alcalá. Aquí estamos los huevos. No puedes venir a... No, no, ¿verdad? No podemos ir a otro lado. Si no, te iba a decir que... Te voy a poner aquí un platicito. Que vengas a partírmelos aquí. Que me ayudes. Oye, un platicito lo voy a poner. A ver. ¿Cómo has hecho para sobrevivir sin mí, mi querido Gerardo? La verdad es que es difícil, Hugo. Es muy difícil. Por eso hago este tipo de ensayos televisivos online para verlos, aunque sea a la distancia, abrazarlos, el poder establecer comunicación, porque... Y falta el Manotas, ¿eh? Que no lo hemos visto. Que no ha querido, que no ha querido. El Manotas no entraría en esa cocina, nomás por las manos. Aunque bueno, diría la suya, ¿no? Oye, que hace unos trabajos manuales buenísimos. La verdad es que es buenísimo para los trabajos manuales. Se dicen cositas. No ha cambiado eso, ¿verdad? Qué gustazo, qué gustazo, señores. Aparte, los veo bien compenetrados en su cocina y toda la onda. Me da mucho gusto, ¿eh? Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Lo que sí es que creo que intimidas a Gilberto porque no ha dicho ninguna bestialidad hoy. No, es que Gilberto ha cambiado. Ha cambiado. No, no, no. A ver, a ver, Hugo, Marcelo. No he cambiado, ni madre. Yo te dije con los espelos delote que estás del carajo. Está bien. Pero tienes toda, 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 toda libertad de ponerte los colores que tú quieras. O sea, hoy estamos en el 2020 que se ha habido, que se ha hablado, que se ha dicho y se seguirá entre... Pero los estoy escuchando. Me, 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 me gustó que le dijiste a Gerardo qué se siente estar sin mí. Me encantó eso porque ha sufrido el güey. Pero tienes una, una... Yo, 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 si te veo en la calle con esos pelos, por favor, no me saludes. Porque yo te voy a saludar. Te cambias a la banqueta de enfrente, ¿verdad, mi querido Gil? Fíjate que no es el programa de Hugo Marcelo, ni mucho menos, pero te voy a contar, les voy a contar rápidamente la realidad. ¿Cómo batir los huevos? En lo que tú bates los huevos, mi querido Gilardo. Mira, Hugo, mira, 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 mira. Ahí estoy, mira. Qué rico, cómo se me ha hecho. Imagínate, caramba. Ay, Luguito, ¿de qué? A ver, ¿qué nos ibas a contar? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, que esta situación, evidentemente, por el impedimento de cortarme el pelo, ya sea que viniera aquí el peluquero o yo fuera al salón que no, estaba cerrado en su momento, ya hace como dos meses, decidí raparme. Me iba a rapar como cuando tenía 20 años. Cuando tuve 20 años, anduve un ratito rapado, nomás también de pañas. Así, así tuvieras quedado. Bueno, pero antes, así tuvieras quedado. Antes de raparme, mi querido Gus, con Carlita, dijimos, mejor yo, oye, ¿por qué no me decoloras con eso que tú usas y la frega? Dijo, órale, va. Y me gustó. Digo, cada uno solo gusto, ¿no? Me gustó, probamos un poco más, más decolorado, más, 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 y así ya llevo casi dos meses. Pues esa es la realidad. En cualquier momento me lo voy a cortar porque también hay que mantenerlo y no te vas a hacer eso. Y ya. Pero no te ves mal. Está bien porque estás en el confinamiento, nadie te ve, TVC Deportes no lo ve nadie ya. Entonces, está bien. Ya no lo ven. No manches, te dije. Rubén Arreguín. Y yo todos los días aquí. Lo único que lo ve Rubén Arreguín y Abraham Guerrero. Exacto. Un saludo. Ah, y Leo. A Rubén. El buen Leo. No, la banda, ya sabes, la banda de siempre ahí. A gusto. La realidad, Hugo, desde que se fue al calado de TVC Deportes, eso se acabó. Sí. No, tampoco lo ve ya. Bueno, Gustavo ha estado en TVC Deportes. Se fue 25 veces. Ya sabes, robaba, entraba, robaba. Rubén regresaba, güey. Ahora ya la última ya no regresó ninguno y dije, ya para qué regreses. Queremos que regreses, Gustavo, pero lo que te llevas es la última vez, cabrón. ¿Cómo están las cosas por allá? Por cuape. Que fue muy poco, eh. Que fue muy poco lo que me dices, pero me lo llevé. Pero seguro, te lo llevaste seguro. Pues bien, dentro de lo que cabe, muy bien y te voy a ser sincero y por qué estuvimos transmitiendo en vivo dentro de esta época que no hay nada más que el fútbol de Bundesliga, que sí lo tenemos ahí. Mira, mira mi omelette. W Deportes, qué rico. Ándale, ándale. Fíjate. Qué rico. ¿qué? No, lo de la Liga, la Liga de España. Ah, la ACB. Exacto, la ACB. El martes salió campeón Vasconia, le ganó la final a Barcelona. Ayer miércoles corrieron al técnico Pesic del Barcelona. Básquetbol en vivo. ¿De qué le entiendes? Oye, Charro, yo sé que tú no, pero la gente sí. El Barcelona no va a ganar ningún volado este año, va. Nada. No, se quedó sin la Liga para tu conocimiento. Se quedó sin la Liga de fútbol. La primera vez que llegó la Liga Española a México, la traje yo. ¿Y sabes quién la manejaba en el tema de Derecho de Transmisión? Quien fue después gerente y el director de Mercadotecnia del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Ah, fíjate. Es ahí una... Y la verdad es que yo sí la sigo, porque el Madrid gana siempre menos este año. Sí, de hecho era el campeón hasta ahora. en el campeón. Este... No, y es el basquetbol de calidad. Ve cómo he mejorado. Déjame poner los lentes. A ver, a ver. No doy una maldita sola pero ve lo que hago. Espérate, espérate. Ándale. A ver. A ver, otra vez. Ahí va. Ándale, muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos a hacer los taquitos de aquí. Un pequeño detallito en el switcher de la cámara, pero te alcancé a ver, te alcancé a ver. Oye, y cuéntame una cosa, Huguito. Ya sigas haciendo ejercicio, ya no vas al gimnasio de Sague, o sí. Ah, fíjate, ¿cómo te acuerdas de eso? Fíjate que ya no voy a... ¿Cómo nos va a acordar? Al gimnasio de... de Luisito Sague. Me dijo Sague, oye, pues ya pague la membresía este cabrón. Sí. No, a todo dar. Ahí conocí a Luis Roberto y lo voy a platicar sin ningún problema. La verdad, lo conocí en el vapor del club. Me gustó. Sí, sí. cada quien. Gilberto, afortunadamente... O sea, yo te corría los huevos de Alcalá. No, yo conocí todo también. Yo no tuve problema. No, pero... Oye, Gil, pero afortunadamente, de verdad, es obligatorio entrar con toallas al vapor. Digo, al menos en esa época. No, ya no voy a ese club. Voy a uno a jugar tenis que está cerca de mi casa, mi casa, tu casa, mi querido Gerardo. Oye, y hago otras cosas, hago ejercicio y todo, pero sí, ahora le regresé a jugar tenis como cuando era chavo. Ah, mira, yo también. Sí, es que... Nos agarra el viejazo y pues... No, ¿sabes qué pasa? Donde vivo, pues hay una cancha, entonces juego todas las mañanas y regresé a jugar tenis después de que lo dejé cuando tenía 18 años. Que lo dejé... Cuéntale a la gente que odiaba el tenis después. O sea, tuviste tu época en que no querías saber nada del tenis. Exacto, lo odiaba con toda mi alma gracias a un director estúpido que tenía la carrera de la Ibero que decía que yo era el abogado de Catarra porque quería jugar tenis a niveles profesionales y no me dejaron, no me dejaron, no me dejaron. Allá ellos, se lo perdieron, los desgraciados, se lo perdieron, pero bueno. ¿Y no lo perdimos todo México? Se lo perdió todo México. Claro. Sí, 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 aparte yo sé que jugabas bien, la neta, ¿eh? Eso sí. Yo iba a jugar por España, Filbert, no lo hicieron. Ah, bueno, este gachudo. Oigan, y platíquenme algo rápidamente, ¿están cocinando todos lo mismo? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, güey, no nos hablamos en 15 días y de repente aparecemos aquí y tenemos todos lo mismo. Es bien chingón, somos como nos telepateamos, güey. Qué buena onda. Qué gusto. En serio. Y yo aquí me siento muy formal, me siento como en un programa demasiado serio, ¿no? O sea, es que no tengo nada para hacer, además, no tengo nada. Mira, 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 estoy ensalzando el huevo, ¿eh? Claro. A ver. ¿Cómo ensalzas los huevos de Alcalá? ¿No? Así? Los ensalzas. Mucho cariño. Una cucharita. Pregúntale aquí y con mucho cariño ayúdalo. Primero, una sobadita, la cucharadita, ¿verdad? Y le pones luego después en la tortillita con el huevito. Le puedes poner queso filadelfia, le puedes poner un poquito de jitomate, de semollita, de algo. Queso crema, güey, no te está pagando filadelfia. Ah, bueno, queso crema. Ah, bueno, queso crema, bueno. Ah, sí, un casillero del diablo. Vino chileno, maravilloso. ¿Qué pasa si le está pagando? Igual si le está pagando, ¿qué sabe? No, no me está pagando, pero mira, yo ya le voy a entrar porque ya tengo hambre, Yo también. Alza la pata y come, ahí va. A ver, gracias. Hugo. ¿Qué está? Espérame, ya lo voy a poner. A ver, espérame, que están enfocando, Gustavo. Gustavo, los huevos se comen frescos. Exacto. Recién hecho, recién hecho, recién hecho. Oye, ustedes, ustedes que son personas del mundo realmente, este, por ejemplo, y que les gusta mucho cocinar huevos, ¿saben? Allá en el Tíbet, ¿a qué saben los huevos? La gallina. No. ¿A qué saben la gallina? Pues a huevos. Según los lamas, según los, ya ves que hay muchas culturas y cosas allá. Según los lamas, a carne. ¿Ya los probaste o qué? Creo que, creo que salen a carbo, ¿eh? Y según los disfrutes. Un par de guarros. No, son iguales los dos. Hugo, y cuéntanos, este, nos vas a acompañar en un programa que no estemos cocinando para hablar de bol y eso. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Será un verdadero placer para mí. Ay, güey, está bien picosa la salsa. No le pongan chile de árbol, ¿eh? Póngale. No, yo también tengo así, chilito, este. No, yo tengo una chela, güey, no mames. No, pero el otro. Ah, no, porque tengo programa al rato, no puedo tomar. Tú entras así despacito, mira, una cervecita no pasa nada, tampoco te vas a poner pedo. Un minuto. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que más? 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 Normal, en algún cumpleaños o algo, pero normal, ¿no? ¿Qué es lo que más? O sea, no, 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 fuera de la tele, nosotros fuimos con unas pedas maravillosas. A ver, deja que el chef lo avale, por favor. Quiero nada más. ole, ole, Gustavo. Ándale. Te dio, te dio calidad, te dio calidad, te dio calidad, te dio calidad, te dio calidad. Claro, los morelenses siempre, siempre ayudan. Qué bueno, se ve todo, la verdad. No, todo bueno. Oye, todo está muy bueno. Gerardito, y ahí, bueno, yo estoy al tanto, ¿no? Ahí en el periódico te va muy bien y todo en orden, ¿no? Gracias a Dios, sí, Hugo, muy bien, todo muy bien, todo bajo control. siempre. Ahí estamos, ahí estamos, en el Gran Diario de México, en el Universal, en TV Azteca, para ti, siempre a la orden, a la hora que tú desees. Me eché la pelea del Alacrán Berchel el sábado, junto con Carlita, aquí en tu casa. No tenías nada que hacer, ¿no? Es que a mí me gustan todos los deportes, mi querido Gusto. Saber no le sé a ninguno, pero de Gustavo me gusta. Bueno. Así como tú no comprenderás. La gente no sabe que Hugo Marcelo era basquetbolista. Sí, fui basquetbolista, soy profesor de educación física. Había directores deportivos en la época cuando llegó Hugo Marcelo a México, que le decíamos, acentúa tu tono argentino. Lo pusimos en la portería de Canal 34, de Trención Mexiquense, de echarse unas paradas ahí en unos close-ups maravillosos. Y se lo estábamos vendiendo ya en 500 mil dólares a los equipos. Así son de tranzas con los amigos de Gustavo, ya saben. ¡Ah, caray! No, y en esa época en una entrevista decía no, bueno, yo me voy a salir con los Javnes y... Puta, no mames, le daba... Lo poníamos vender al güey. Ya con el pelo güero no sé si te podemos vender. No, sí, sí. Sí es muy amigo de Verdi. Mirame. Me lo voy a platinar como... como Pizarro, aunque ahora ya lo cambió, ¿no? Sí, ya lo cambió. Como una güero. Lo cambió por un Ferrari. Exactamente. Y un cubrebocas y un cubrebocas. Eso es lo que sigue. Platinarme el pelo. Eso es lo que voy a hacer. Qué bueno. Qué bueno que no te vamos a ver pronto, Micharrito, por esta pandemia, pero una vez que acabe, espero verte con tu color natural. Mira, mi querido Gus. Te lo hubieras venido a Chicho Ramírez. Es más joven que Talavera. ¡Oh! ¡No! No, Micharrito ya es mi verano. Es tragaño, pero ya es mi verano. Mi querido Gus, tú sigues con lo que ya sabemos, ¿no? Tu otra chamba y todo, ¿o no? Sí, 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 pues ahorita no, Charrito, ahorita estamos aquí jugando a hacer huevos con repáramos. Sí, sí, ahora es como muy en secreto. Tú sigues, así Gustavo, tú sigues con lo que tenías desde hace tiempo, ¿no? Esa venta clandestina de alcohol. No, no, es legal, es legal, mira, qué delicia, un buen vinito, así que tal te gustan los vinos. Sí, cómo no, qué rico. Mexicanito, mexicanito. Oigan, pues la verdad, muy buena receta, un reencuentro maravilloso con Hugo Marcelo. sin duda ninguna, sin duda ninguna. La verdad es que nos habéis pasado muy bien, esto se debe a la estupidez, ineficacia y poca capacidad que tienen Gustavo y Gilberto de traer invitados, los tengo que traer yo. ¡Ay! O sea, ¿os están diciendo que es poca cosa, señor Hugo Marcelo? Sí, oye, es un... No, ustedes no trajeron invitados, entonces tuve que resolverlo con un buen amigo, que siempre... ¡Ah! ¡Ah! No, eso no se... Eso no se entendió, eso no se entendió lo que dijiste. ¡Ah! Como cualquier... Tenemos a Hugo Marcelo, al contrario, Hugo Marcelo fue un extraordinario invitado y ojalá la próxima se ponga a hacer un sándwich con el tiempo. Le tengo una noticia, Gilberto, no es invitado Hugo, Hugo siempre será de casa porque esto es un equipo de hace muchos años y aunque no estemos juntos siempre estaremos reunidos. ¡A chingar! ¡Qué bonito! ¡A chingar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás celebrando la cuarta transformación? Y eso que no he chupado hoy, ¿eh? ¡No, nadie! ¡No! ¡Nadie! Ahora que te pongas a beber, otra cosa será. ¡No! Para mí fue un verdadero placer no cambias tu maldita costumbre de estar al aire aunque sea cocinando y viendo el celular digamos que pues él es el grado de siempre eso me gusta Gilberto también te mando un fuerte abrazo Gustavo oye y gracias Gerardo a la producción ¿eh? A la producción que me atendió extraordinario a David a David y a David muchas gracias David el productor fíjate que tenemos muchos tocayos en la producción tenemos muchos tocayos el floor manager es David el productor es David ¿no? ¿está cabrón? Sí el iluminador No, para mí fue un placer un bonito reencuentro de verdad los quiero igualmente ya saben que los quiero no tengo que decírselo aquí igualmente personalmente o sea que abrazo igualmente un abrazo para ti para Carlita también para ti Gilberto a ver si la próxima semana traes invitados huevón es más la próxima semana hay invitados punto perfecto y Gustavo si no sabes lo que es el golf y estás en un campo de golf verdaderamente estás perdido tu dinero tu tiempo tu esfuerzo tu mente y tu físico regrésate a donde perteneces a Iztapalapa o sea si estuviera abierta el campo de golf me sentiría mal hasta cerrar vale cortense bien abrazo a todos igualmente adiós chavales diría el español un salto pero y desgracen